¿El animal más lento del mundo? Este título se lo lleva el perezoso. En primer lugar, su musculatura no está diseñada para caminar sobre sus patas, así que si tiene que desplazarse por tierra lo hace arrastrándose. Y como su comida proporciona poca energía y es fácil de conseguir cuando está subido a los árboles, tampoco necesita ser muy rápido ni gastar más energía de la necesaria. Una cosa bastante curiosa es que su lentitud es positiva para él, y si te estás preguntando por qué, ahora mismo te lo explico. Movese dando espacio entre las ramas de los árboles hace que a sus depredadores se les haga más difícil detectarlos y no confundirlos con parte del entorno, ya que además se camuflan bastante bien entre las hojas. Dato extra, los perezosos tanto de dos como de tres dedos pueden nadar.